Mi nombre es Daniel Cosmes, yo tengo 25 años, crecí en Oaxaca, México, pero soy nacida en Los Ángeles, California. Daniel, ¿qué te motiva a hacer este trabajo? Me motiva a estar en solidaridad con las personas en movilidad, en tránsito, con las personas migrantes. Yo vengo de una familia migrante y desde siempre, desde pequeña, a pesar de no tener el lenguaje que tengo ahora, he sabido desde mis experiencias de vida y desde mi cuerpo que la movilidad es esencial, que todos merecemos una vida digna y que las fronteras muchas veces imposibilitan la vida digna. Entonces, yo estoy aquí para testiguar lo que está sucediendo con las personas migrantes en tránsito que vienen llegando a Estados Unidos solicitando asilo. ¿Qué es lo que más te frustra el sistema migratorio actual? Todo. Las condiciones... Estamos en una zona, en una frontera militarizada, con tecnología militar, donde hay no solo un muro, sino hay un muro secundario para restringir el movimiento de las personas. Todos esos recursos se están yendo para no permitir la movilidad humana, cuando la movilidad humana es una condición natural del ser humano, de todos los pueblos. En cualquier parte del mundo existe movilidad y la movilidad es necesaria. Y las fronteras lo impiden, por lo tanto, impedir la movilidad es impedir vidas dignas. Entonces, la estructura fronteriza y el sistema migratorio estadounidense en realidad está impidiendo vidas y condiciones dignas para las personas que vienen llegando. Esto mientras millones de dólares, billones de dólares se invierten en estructuras fronterizas, en tecnología militar, en agencias migratorias, cuando esos recursos se pueden invertir en las comunidades de muchísimas otras formas. Siendo muy sincera, para mí el sueño americano en realidad no existe. Es una narrativa que idealiza a Estados Unidos como el lugar de bienvenida para personas migrantes, para personas en tránsito, cuando esa no es la realidad de ninguna manera. Lo estamos viendo, lo estamos viendo aquí. Sí, yo no puedo ver un muro fronterizo militarizado y pensar que esto es el sueño americano. Creo que es una promesa vacía o falsa. En realidad es una narrativa para hacer ver a los Estados Unidos como el destino ideal. Y que si las personas nos esforzamos lo suficiente, si las personas migrantes llegan en las condiciones legales, entonces es posible. Y eso no es cierto ni para las personas migrantes, ni para las personas que somos nacidas y vivimos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política exterior que está involucrada en casi todos los conflictos del mundo y Estados Unidos tiene responsabilidad inmediata, directa, con lo que está sucediendo con la migración masiva de otros países hacia aquí. Gracias. 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 Gracias.